Estás escuchando The Temple Live Sessions. ¿Vos sabés que desde que apareció lo de Rúcula han roto el parámetro? Uh, ¿te acordás? Memorable Rúcula, memorable. Pasa mucho esto, lo del tema que estábamos justo hablando en el corte, que lo pusiste ahí en tema. Hoy, bueno, justamente hoy es todo rock, gente joven. Gente joven. Gente que disfruta la vida. Que disfruta la vida, mucha chispa. Y pasa esto, ¿no? Que hay una edad que ya choca el joven con la gente de tercera edad, ¿no? Justamente. Uh, cagamos. Justamente, sí. Bueno, igual quiero que seas un poquito moderado, Nico. Vos sabés que yo estoy enojado. Este segmento te lo voy a dedicar a vos, vieja. ¿A tu mamá? No, no, si vos me estás escuchando, la del 39-2, del sábado pasado. Ella sabe, ella sabe quién es. Vos sabés, sí, vos sabés. Para mí no lo miró, no quiso lo que quería. Te dejó con las ganitas. Con el bastoncito golpeándome. La muy anciana mujer del 39-2. Te lo voy a dedicar a vos, vieja. Este es el tema de hoy. El dilema de la tercera edad. Dilema para algunos, quizás. ¿Cómo lo presentó? Sí, ¿no? Sí, sí, a mí me sorprendió fuego. Qué fácil que sos. Uy, ah, pero se está apretando los dedos. Entra en calor. No, es que... Está caliente. Se desabrochó un botón de la camisa. Tranquilo, tranquilo. Tomá un poquito de cerveza, digo. No, no, sí, tenés razón. Están acá las viejas, digo, no se puede hacer nada contra eso. Las viejas han llegado para quedarse. Sí, hace años ya. ¿Por qué tanto odio, Nico? No, es inexplicable. O sea, las veo... ¿Qué te hizo esa señora del 39? No, primero... ¿Se abusó? Se abusó de su enseñanza. Porque la anciana opera con tanta impunidad. Tal cual. Con tanta impunidad y con tanta hazaña. Hace lo que se le canta. Que no debería. Y yo la quise ubicar. Le dije, señora, por favor. Y me dio un chiquito. Me dio un chiquito con el bastón. Ah, ah, ah. No, no, tranquilo. No, 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 está bien. ¿A qué altura fue? ¿La pata o el riñón te lo dio? No, no, no. Dio en la tercera costilla. Una vieja que, evidentemente, no era la primera vez que lo hacía. No, 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 no. Aparte con el manguito. No, fue... La verdad, ¿quién, quién? Igualmente se pusieron a pensar cómo se ven ustedes. ¿Cómo te ves vos, Nico, en la tercera edad? No, seguramente sea un viejo jodón que alimentaría la jodón. Sería más verde que otra cosa, diría yo. Jodón me suena, claro, a viejo verde. O farra, o farra. Que le dice cosas a las jóvenes. Eh, nena, nena. ¿A vos te parece? Yo no soy, yo soy un tipo muy gentil, muy gentil. Ahora, sí. Y ya me vuelvo un cascarrabias que me tenga que sostener el pantalón con la mano. Ah, qué... Un andar un poco lento. Qué tipo este, eh. Eh, ¿y cuál es el, digamos, qué es lo que te lleva a tener tanto... No sé, no, no quiero decir... Mirá, no quiero decir odio porque me parece que soy mucho, eh. Mirá, vamos a decir que les tengo... Poco aprecio. Poco aprecio. Poco aprecio, me gusta, me gusta. La miro con cara de pocos amigos. Pasa que las viejas tienen... Sí. Tienen cosas que son muy problemáticas, como su afón por alimentar a las palomas. Por ejemplo. O sea, vos alimentás al mal más grande que existe en el mundo, como las palomas. Solamente lo hacen las viejas. No, los nenes también. Acompañados por una vieja. Acompañados por una vieja. Está claro. Escuchame una cosa. Eh, otra cosa que me molesta... Ok. Fundamental. O sea, la vieja ya sabe lo que va a hacer. Ya sabe. Eso es lo que tiene la vieja. Que juega. Juega con... Ay, vos, Pau, la señora está grande. Es mentira. La señora hoy se levanta, se come de otro estado y dice... Bueno, hoy le cago la vida a dos pibes en el colectivo. Le pido al vecino que me suba las bolsas del supermercado hasta mi casa. Ya lo siento planeado. En realidad, tienen escaleras en sus casas. Las suben corriendo. Olvídate. 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 No necesitan ni sentarse. Necesitan la circulación de la sangre. Tienen que ir para abajo. No tienen que estar sentadas, vieja. Tienen que estar de hora, Pau. Escúchame. Y nos vamos a... ¿Vos no utilizas tu infracción por el asiento de una señora grande? No. Es más, yo me he llegado a reír cuando las viejas han caído en la calle. Pero eso ya es una cuestión. Ah, pero vos sos la peor persona que puedo cruzar en la calle. Si sos viejo, quizás. O sea, no te voy a ayudar a cruzar. Probablemente desee empujarte en algún momento. Pero bueno. No sucede, efectivamente. Lo pensás. No, no, no. Por ahora. Es todo un deseo, es todo un deseo. ¿Qué otra cosita? Bueno. Vamos a poner... ¿Hasta ahora me dijiste un par de cositas? Que son tolerables, digo. No generan odio. Te pueden molestar en la pasada. Tampoco entramos en polémica. No es tan grave, digo, hasta ahora. No, no, no. Hasta ahora. No, después hay que recorrer todo lo que es la vieja en situación. La vieja en situación. Como que te va desmenuzando un poquito su vejez. Y le vas agarrando cada vez un poquito más ronca. Tenés, por ejemplo, la peor para mí es la vieja en el transporte público. Como ya hemos dedicado tantas veces. Y las mujeres no deberían... Estas mujeres no deberían tener en las tarjetas su... Las señoras grandes. Claro. Que la ponen antes que... Que la ponen antes. El colectivo no se vuelve loco. Se vuelve loco. Y suena... No, señora, espere. El otro día... Pero tiene paciencia. Fantástico. Si hay alguien que tiene paciencia es el colectivo. La hizo bajar. La echó del colectivo. Te lo juro por Dios. La echó del bondi. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el temita? ¿Qué le dijo? La señora quería... Andate. Sube con descuento. ¿Cómo con descuento? O sea, esa es el carnet... Sacó un Club La Nación. Hacéme dos por uno. No, esa es el carnet fantasía. No la sabía, ¿sabes? ¿Hay una sube con descuento? No la tenía. Y la... O sea, la mina pone... Y la sube automáticamente le cobra 3,25. Sí, es lo lógico. Lerda. La señora vuelve a apoyar la sube. Le cobra 3,25 de vuelta. Para mí, deleite. Yo estaba disfrutando el momento. Le dice... Con descuento, por favor. Ya le había sacado 6,50. El colectivero robando para la corona. Muy feo lo del colectivero. Trimendo, trimendo. Muy feo. Y el colectivero ya... Ya cuando se da cuenta que la vieja es insoportable, le dice... No, ¿sabe qué? No lo voy a hacer esto. Bájese. Bájese, ¿le dijo? Exactamente. ¿La gente cómo reaccionó? No, Juan. El fondo así, que se baje. No le dijeron nada. Nunca escuché a nadie y salía a defender una vieja. Perdóname que te lo diga. La vieja es la típica del... Cuando se queda el subte, por ejemplo, así está el país, tira. Y viste, vos te estás al lado. Yo me quedo callado, pero siempre hay uno que le da letra, ¿viste? Es que yo te voy a poner en la situación de lo que es ser un viejo. Yo creo que no va a llegar, ¿eh? No va a llegar. Ojalá. Y lo miro a los ojos. Ojalá llegue. Se cruza los dedos. Qué feo. Es un cabello. Sí, no, no, no. Es una cosa... ¿Qué ibas a decir? No, perdón. Está entrando tanta gente que te distraje. Está entrando la gente que me distraje, sí, sí. A lo que voy es, a la gente le... Pancho, por favor, déjame ir a la puerta. Te vendió, te vendió, te vendió, te vendió mal. Sí, acá va a entrar una vieja para Joaquín. Le chupa huevo todo, es eso, es realmente eso. Ya viviste, bueno, ponele que llegás a los 75, 80 años. Tienes los tobillos echados. Tienes los tobillos echados. Todas las experiencias. Vale. Ya viste todas las puteadas por habidas por haber. O no, capaz que no, digo, pero... Y ya te podés opinar lo que quieras. Y además, como sos viejo, es como que bueno. Entonces decís, ya está. ¿Qué me van a hacer? Ya está, estoy viejo, tengo la piel caída. No soy bien visto. Lo único que me queda es puteada toda. Eso es, ser una vieja hincha guindas. Estoy con un vocabulario. Mira, te voy a... La persona que se queja tanto la vez que soy va a ser el peor viejo de todos. ¿Este? No tengas duda. ¿Cómo era tu nombre? No, no. Ya tengo una escoba en mi cuarto para ser viejo vecino bien pesado. El que te toca en el techo, ¿no? Bajá la música, pac, 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 y te da con la escoba. Sí. ¿Y sabés qué? Peor viejo vecino, ascensor hasta allá, toca timbre en puerta. Ese es el peor. Que toca timbre en la puerta. Grita, baja la música. Baja la música, por favor. Y si no te enganchas ese día... Eso parece un ruso. Bueno, un viejo ruso. Pará. Porque esto, ahí está. Diste una tecla que no sé si esto... Los viejos, ¿son iguales en todo el mundo? Porque yo he leído informes de la Universidad de Michigan. Gracias. Gracias. Qué bueno. Gracias por mucho. No, no, no quitemos la seriedad de esto porque es importante que hay... O sea, tenían varias teorías sobre las viejas y mundiales, digo. Las viejas a nivel global, digamos. A nivel global, claro. Yo creo que la más jodida lejos son las griegas y las italianas. Sí. No sé por qué, ¿eh? ¿Tuviste una mala experiencia? No, 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 no. Me hace ruido, ¿viste? Siento que como ves, según grabas. Yo conocí una vieja turca que era... Pesada. Había que salir del ritmo. Y, viste, la gente del Peloponeso es así. Es así. Las más tranquilas son las inglesas, las japonesas, ¿viste? Las japonesas... Las japonesas porque viven como 130 años, ¿viste? Sí. Están como... ¿Para qué me voy a calentar? Dices, todavía me faltan 20 años más. Pasa que el japonés ya es viejo. O sea, nació con la idea de que va a ser viejo y es viejo de cara. Es viejo de cara ya. La verdad no lo comparto. Los mataste. ¿Qué estás diciendo? Que los japoneses son todos viejos. Por el japonés. Vos fíjate, hay muchos japoneses. No, no me voy a meter en esto en este momento. Está bien, ¿eh? Bueno, Nico. Bueno, la verdad que... No sé si tu odio por las viejas quedó justificado acá. Sí, la verdad que... No sé si lo lograste justificarlo. Mirá, te voy a decir una sola cosa. Yo te voy a decir una sola cosa. A vos, Coco, te lo voy a decir, ¿eh? Sí. Porque te acabas de pasar. Veníamos terminando. Vieja con paraguas y techito abajo de la lluvia. No, ahí coincido. Es la única fundamentación que existe. Ahí coincido. La vieja... El paraguas es un arma, viejo. No se la den a las viejas porque, ¿viste? O sea, termina mal. Termina mal. No le corresponde... Señora, no le corresponde la sube, no le corresponde el paraguas. Quédese en su casa y no joda a nadie. No joda a nadie. Suba el volumen de la tele. Quéjese con el control remoto. Ve a C5N0 que mira. Y no salga. No salga. No moleste a la gente que está joven. Mirá, te salió un medio viejo. Sí, la verdad que cerraste siendo un viejo. Sí, cerraste siendo un viejo, Nicolás. Te felicito. Así que, bueno, espero que ese odio a los viejos... O sea, lo empieces a superar porque ya va a llegar tu vida. Te vas a odiar a vos mismo. Vamos con más música, les parece. Me parece muy bien. Estoy diciendo que acaba de llegar más gente. Se ve, no para de caer gente, ¿eh? Estoy viendo la pared de arte que quedó hermosamente bien. Divino, 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 divino como quedó la pared. Hay que sacarle muchas fotitos a esas cosas. Llegó todos nuestros amigos de Centroamérica han llegado aquí de Costa Rica. Nuestros fotógrafos oficiales de esta noche y Zappi y Cámara van a filmar y van a sacar fotos. Qué bien. John Bullins y Sofía Ruiz. De Costa Rica. De Costa Rica, directo. Directo. Internacional, internacional. Así que, bueno, vamos con los temas. Sí. Mientras tanto... Uy, Nico ya se fue. Mirá. ¿Dónde vas, Nico? No, se fue a hablar con un... ¿De una vieja? ¿Qué es eso? ¿Se fue con una vieja? ¿De una vieja? Sí. Epa, qué le toco. Mentira. ¿Y esa mano? ¿A dónde va esa mano? No, le están metiendo un tequilazo ahí. Vamos con los temas y seguimos con mucho más TEMPLE Live Sessions. Estás escuchando The Temple Live Sessions.